Más, está como al revés, pero bueno, sí, ok, toma uno. Hoy estamos haciendo algo diferente, ya que claramente nos patrocinó Smirnoff Infusions, para ser más específico, y vamos a estar probando una serie de cocteles. Vamos a estar haciendo un tasting. Ok, entonces, ¿cuánto te llamas vos, perdón? Nelson. Nelson, ok, y vos sos el bartender, el mixólogo. El embajador, el embajador de los martes de día. Ok, o embajador. Embajador, o sea, no, cualquiera. Puede ser el embajador bartender, como para hacer una conversación. El embajador del país bartender. De la embajada oficial. En la embajada de Smirnoff. Entonces, Nelson, el representante de la embajada de Smirnoff, el embajador de marca, vino al estudio de hoy para hacernos unos tragos, para tratar de averiguar qué es lo que tienen. Entonces, vamos a probar el primero. Vamos a ver qué acertamos y qué no, y de repente eso nos puede iluminar por allá al final. Ajá. A ver qué pegamos y qué no. Exactamente. Va a estar todo, no pasa nada probándolos. Y además, ustedes los van a poder probar en la casa porque tenemos un giveaway que está súper tuanis. Ahora, la vara, May. A ver. Ok. Como tú. Que son dos botellas, una de cada sabor, que es sandía y menta. Y el otro es... Limón con pepino. Y trae una agua, una copa. Sandía deshidratada, limón es hidratado, pepino es hidratado, para que puedan decorar ahí, tener un poco de... No es. Para después del brete, para la tardecita, para ser tranquilo con los compas, May, un traguito tranquilo. Ya, aquí están. Entonces, si quieren ganarse esto, tienen que dejar un comentario diciendo qué fue el trago que más les gustó, taggear a un amigo y usar el hashtag Empieza de Cero. Bajo en calorías. Bajo en calorías, no cero calorías. Ok, ok. Para el grado de acción alcohólica, cero calorías. Sí, sí, son 70 calorías. De las calorías que tiene este Smirnof Infusion. Súper bajas. Súper bajas. Entonces eso también es una súper cualidad. 70 calorías por porción y la botella tiene 17 porciones, entonces imagínense. Lo cual no deberían nunca tomarse todas las porciones. Bajo ninguna circunstancia. Pero como una o dos, todo bien. Ok, yo creo que queríamos empezar. Como ya, a probar esta vara. Gracias. ¿Y qué tenemos que hacer? May, qué brete más difícil de nosotros, no te digo yo. Ok. Buenísimo. Uf. Ok, primero, ¿cómo es? Oler, ver, oler y probar. Ver, oler y probar. Ver, oler y probar. Lo que he estado siguiendo es que hay que verlo, olerlo, después de gustarlo. Entonces es verde. Ver, este tiene menta. ¿Hay uno que tiene menta? Y pepino. Huele un poquito a cítrico, de fijo. Para mí tiene limón, ya así de entrada. Yo diría que este tiene que ser pepino, sí, de fijo. Ahora este es de sandía nada más. El de sandía con un montón de pepino. Y limón a la sandía, solo para ver qué pasa. Salud. Sí. Y mae. Casi, digo. Ajá, sí, yo sé lo que estoy diciendo. No, yo... Corte. Corte. Está buenísimo. Está muy bueno. Qué rico. Definitivamente tiene limón. De fijo, tiene un poco de limón. Sí. Yo creo que tiene hierbabuena. Sí. Sí, me sabe a pepino. Limón. Alguna hierba. Algo verde. Tiene como ese elemento gaseoso. Más, puede ser como hierbabuena, una cosa así. O algo así. Sí, como menta, hierbabuena. Sí, tiene cosas verdes de fijo. ¿Por qué se vende este? Porque es cítrico y así, se siente el limón. Tiene como un dulcito que es innegable. Pero tiene algo que... Es un poquito, no es un trago dulce, no se siente dulce. Pero tiene alguito. Hay como una mezcla. Tiene un alguito, como entre ácido y dulce. Hay alguito ahí. Yo no te hubiera dicho que es una vara sin azúcar. Si intentamos hacer como una lista definitiva de los ingredientes. Más limón, soda o algo gasificado y hierbabuena. Y tal vez un poquitito de azúcar, pero no soy como tan bueno como... Creo que tiene un poquito de jengibre, tal vez no tiene soda. Y algo para hacerlo un poquito más dulce. No sé si será el pepino o tal vez un poquito de miel. ¿Dónde está la menta? ¿Menta? Y menta. También tiene menta. Y limón y pepino. Hasta podría tener las dos. No había pensado en esa posibilidad. De ahí es donde viene la menta. No, yo creo que es esta. Tiene un poco más de pepino. Tiene un poco más de limón. Y tiene hierbabuena como... Ajá, como majá. Como bien guichita. Como lo que yo no sé hacer. Exacto. Como filtrada para que no caigan los pedazos de hierbabuena. Exacto, pero que queda un poquitito... El saborcito, claro. Ok. Eso sería el veredicto de este. Hola, hola. Mi nombre es Nelson Martínez. Soy el embajador de las marcas de Diallo. Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unos coctelitos con Smirnoff Infusion. Vamos a empezar con nuestro primer coctel. Se llama Basil Cucumber Gimlet. Y para esto necesitamos nuestro Smirnoff de pepino. Vamos a prepararlo. Realmente es muy sencillo de hacer. ¿Qué necesitamos para elaborarlo? Vamos a necesitar tres rodajitas. Cuatro rodajitas de pepino. Cuatro rodajitas de pepino. Vamos a colocarle jugo de limón. ¿Cuánto necesitamos de jugo de limón? Vamos a utilizar media rodajita de limón sin ningún problema. Que va a ser menos vaciando entre tres cuartos y una onza. Vamos a colocarle albahaca. Vamos a darle una nota fresca con la albahaca. Ya que es una hierba aromática. Y vamos a macerar. ¿Esto para qué? Para poder extraer todos los ingredientes, todos los sabores de nuestro pepino y de la albahaca también. Es importante que el pepino se disuelva bien a la hora de macerarlo. Para que podamos aprovechar todo el jugo que hay dentro del pepino. Entonces, después de que ya tenemos nuestro trago, nuestro pepino con la albahaca macerada. Vamos a colocarle el resto de ingredientes. Once y media. ¿Listo? Ya tenemos jugo de limón, tenemos pepino, tenemos albahaca. Tenemos la alternativa de hacerlo totalmente sin azúcar. O podemos utilizar alternativas de endulzante como lo podría hacer la stevia. Entonces, vamos a colocarle 15 ml de un almíbar de stevia. Esto es lo que pueden hacer. O eventualmente sería más o menos dos bolsitas lo que pueden utilizar. Esto para que se mezclen. Y le de un poquito, resalte un poquito más los sabores. Y vamos a chequear para emulsificar los sabores. Crear un poco de ilusión con el hielo. Temperatura. Y que nuestro hotel quede con el balance perfecto. ¿Listo? Súper. Ahora, yo en lo personal, creo que era Prieto el que lo decía. No soy muy amante de los tragos con basuras, con la hierba. Entonces, si ustedes gustan, pueden hacer un doble filtrado. Todo lo que está dentro de la shaker. Podemos mover y listo. ¿Qué nos falta? Yo creo que para esto nos faltaría nada más la decoración. ¿Qué podemos utilizar? Podemos utilizar una rodajita de limón. Que nos va a dar esa nota cítrica. Y podemos utilizar también albahaca fresca. Que nos va a dar aromas frescos. Que contiene albahaca. Y aquí tenemos nuestro cóctel de pepino y albahaca. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? No les puedo decir. Lástimos. Más así, pura sandía. Sí. Qué rico ver esta vara. Ok, si el otro se me parecía jugo de limón, se parece jugo de sandía. Sí, definitivamente. Este se ve, es rojo. Salud. Más así, qué rico. Más, a mí me gusta un montón porque la sandía tiene como mucho juguito. Más, está vara. Este es el de sandía. Ok. Más de limón y sandía de fijo. Sí. No, y por supuesto. No digas. Yo no sé si esto es trampa, pero el mío tiene como una semilla de sandía. Entonces, ya puedo intuir de que trae semilla, como sandía natural. Este puede tener de los dos. Yo creo que este puede tener un mix de los dos. ¿Te acuerdas? Que yo ya... Eso yo no... Eso lo pensé hasta que me puse a pensar en todas las probabilidades. Ok, sí me sabe a la sandía. Pero yo no estoy tan seguro que hayan usado el licor de sandía. Eso es lo que me está tirando al otro lado porque no le siento la menta. Entonces, yo diría que tal vez es este con sandía. Agarro el licor de pepino y lima y le echó sandía y le echó menta. Creo que tiene un poquito de limón. Oh, there's a leaf. Menta. No sé si se ve, pero es una hoja. Así que esta es la clave para entender lo que está sucediendo aquí. Y es una hoja de menta. ¿Cómo te dice eso? Naranja. 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 Estoy 85% seguro porque no sé mucho de hojas. Ve, algo por el estilo. Ve, ves que te dije yo. ¿Cómo funciona? Ve lo que te estoy diciendo. Sí, yo creo que Nelson está tratando de jugar con nuestras cabezas. Ajá. Entre más lo pienso, más lógico me parece que sí sea como que lo cambio nada más para que nos equivocáramos. Vamos a hablar con la mente, muchachos, de no pasa nada. En la tardecita, tal vez como sentada en la terraza, con unas amigas. Ok. Sí. No, mentira. Este es el de pepino. Mentira. Entonces no tiene pepino. Tiene el licor de pepino. Tiene jengibre, tiene sandía, tiene menta. Esos son como mis ingredientes. Lo que acaba de decir Ale. Eso, eso, eso. Vale, yo creo... Sí, no, nada, 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 voy a dejarlo así. Nada, 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 cortemos ahí. El segundo coctel que le vamos a dar a probar a la gente de no pasa nada es un miul de sandía. ¿Cómo vamos a elaborarlo? Realmente es muy, muy sencillo. ¿Qué necesitan? Mi recomendación es, pueden utilizar jengibre fresco, un par de pedacitos, realmente el jengibre, ustedes deciden cuánto quieren colocarlo, si no quieren un poquito picantico, si no quieren mucho, ahí vamos a ir trabajándolo, ¿listo? Podemos colocarle jugo de limón, igual vamos a utilizar medio limón para poder hacer la maceración del jengibre, ¿sí? Y vamos a colocarle también unos pedacitos de sandía, ¿listo? Entonces vamos a colocarle sandía fresca. Lo podemos hacer todo dentro del mismo vaso que vamos a utilizar. Las jarras de niul realmente son muy cómodas, no solamente para trabajarlas, sino para la conservación de temperatura de nuestros tragos. Importante macerar muy bien o asegurarnos de macerar muy bien el jengibre. El jengibre se encuentra en la parte de abajo y si queremos tener esas notas spices que nos suelta el jengibre, la intención es que lo podamos macerar de la manera correcta, ¿listo? Entonces, después de que ya tenemos nuestro trago macerado, vamos a pasar con el resto. Ya tenemos la sandía, el limón, el jengibre. Vamos a utilizar nuestro Smirnoff de sandía y hierbabuena. Vamos a utilizar una onza y media, eventualmente si gustan pueden utilizar dos onzas. Esto realmente depende de las jarras de niul. A veces hay jarras que son más grandes que otras. Vamos a colocarle la alternativa de endulzante. Esto es una opción, si quieren no lo hacen. Nosotros vamos a colocarle 15 ml de nuestra alternativa de endulzante y listo. Lo que necesitamos para esto es colocarle muchísimo hielo a nuestra jarra con muchísimo, muchísimo hielo. Lo que podemos hacer es que vamos a revolver, a remover con la cucharita para darle temperatura al trago y para hacer que todos los ingredientes se incorporen de manera correcta. Si quieren conservar mayor la temperatura de su trago pueden colocarle un poquito más de hielo y para decorar podemos utilizar una rodajita de limón que nos va a dar la nota cítrica. Podemos colocarle una sandía acompañando los ingredientes o los sabores que contiene nuestro trago y vamos a colocarle un apex de hierbabuena. Es importante en estos casos golpear un poco lo que es la hierba. ¿Por qué razón? Porque vamos a despertar los aromas de nuestro cóctel y si lo colocamos en la parte alta a la hora que vamos a consumirlo vamos a encontrar esos aromas a la hora de tomarlo. Entonces aquí tienen nuestro mule de sandía. Espero que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver, muchas gracias! ¡Vamos a ver si estamos acá! ¡A ver cómo está Don Nelson! ¡Eres el último de la tarde! ¡Gracias, Nelson! ¡Gracias! ¡Para allá! ¡Buena sandía! Se ve rojizo. Pero este se ve más rojizo, el otro está como un poquitito más claro. ¿En serio? ¡No! ¡Este es el de sandía! Bueno, también cítrico. ¡Full sandía! ¡Sí! Sí, 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 sí. Esta vez sí, definitivamente. Es este con sandía no incluida. ¡Mmm, qué rico! Yo creo que este es... Este, ajá, con sandía. ¡I taste cucumber! ¿Sí? ¡Mmm! Si hay algo que puedo estar segura, es que soy malísima catando. Yo me pregunto si alguno tenía algo de naranja. Toronja, mandarina, chua. ¿Qué es como limón? ¿Sandía? ¿Es milón? ¿Es milón? ¡Ajá! ¿Mielón? No, este es el de sandía con minta. Con minta. Con minta. ¿Es hierba buena? Sí, porque es un poco más sublime. Ahora, no sé si será menta natural o si será menta que ya incluye, o ambas. O ambas, yo siento que puede ser ambas. Sí, te digo que son ambas. Sí, sí, y menta, menta agregada natural. Y tal vez un poquito de limón, pero muy, muy poquito. Si el, digamos, lo que viene siendo el cuerpo es lo que uno diría. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo el cuerpo. Yo no sé, ya, no sé qué pensar. Pero te sabe muy rico todo. Sí, pero todo está muy rico. Sandía con limón. Qué buena mezcla, porque es como dulce y como cítrico. A mí me gusta bastante. Sí. Sí, bonito, como que no es muy dulce, pero tampoco es completamente cítrico. Limón, mandarina, puede ser. Yo pienso que puede tener jengibre también. Y tiene una soda. Algún tipe, tal vez. Está delicioso, todos han estado deliciosos. Increíble. Yo no sé, pero yo siento que no pegué ninguna. Creo que estamos perdiendo algo. Sí, no sé. Súper fácil de mezclar, muy rico. Muy, muy rico. Definitivamente. Creo que este es mi favorito. Sí, yo creo. Para ser honesto, hace muchos años no tomaba mucho Smirnoff y se ha cambiado de opinión. Me han convencido. A pesar de que es un espacio de marca, pero es en serio. Bueno, señores y señoritas, estamos en nuestra recta final y vamos a hacer nuestro último coctel. Muy sencillo, al igual que los anteriores. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, vamos a necesitar hierbabuena, vamos a necesitar sandía nuevamente, vamos a hacer un mojito de sandía. Con Smirnoff Infusion de sandía y menta. ¿Listo? Entonces, lo primero es, como todo mojito, vamos a colocar las hojas de la hierbabuena. La recomendación es que solamente utilicemos las hojas, no utilizar el tallo. ¿Por qué razón? Los tallos tienden realmente a amargar los tragos. Al igual que los anteriores y como los mojitos tradicionales, vamos a utilizar jugo de limón. Vamos a utilizar entonces una onza de jugo de limón. Es casi medio limón. Listo. Estrevia, nuestra alternativa de endulzante. Vamos a utilizar tres cuartos y vamos a colocarle dos onzas y media de jugo de sandía. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos una onza y media. Dos onzas y media. ¿Listo? Nos falta nuestro ingrediente principal. Smirnoff Infusion de sandía. Para acompañar los sabores que tenemos ya dentro de nuestro mojito. Una onza y media. Sin el tallero. Vamos a rellenar con hielo. Remover de manera correcta para que todos los ingredientes se emulsifiquen. Y vamos a colocarle un top up. Puede ser de soda o puede ser un seltzer de limón. Esto lo que va a hacer es que va a acompañar muy bien el trago. Y nos falta nada más nuestra decoración. Entonces, para decorar nuestro mojito de sandía, vamos a utilizar hierbabuena. Recuerden que hay que despertar los aromas de la hierbabuena. Colocar nuestro trago. Lo de limón. Y listo. Está nuestro mojito de hierbabuena con sandía y Smirnoff Infusion. Hemos visto alternativas de cómo utilizar nuestros Mirnos Infusion. Pero vamos a buscar la alternativa más fácil de preparar. Ya que queremos un trago con cero azúcar, pero también con cero complicaciones. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra copa con muchísimo, muchísimo lleno. Vamos a llenar tres cuartos de copa de nuestro destilado. Vamos a colocar. Vamos a hacer, de hecho, los dos de una vez. Para que se den cuenta lo fácil que es. Vamos a hacer el de pepino con hierbabuena con limón. Y sandía con menta. Esto es tres cuartos de copa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar con soda. Ahora, ¿por qué es importante colocarle una buena cantidad de hielo a tu copa? Si no colocamos la cantidad de hielo correcta, vamos a terminar rellenando con soda. Y vamos a perder los sabores, en este caso, de nuestro destilado. La intención no es perder los sabores, sino darle una muy buena temperatura a nuestro trago. Y que mantenga también el balance de nuestro coctel. Va a hacer que el destilado tenga la temperatura correcta para poderse consumir. De este lado tenemos el de sandía. Vamos a decorarlo con una sandía. Y aquí tenemos el de pepino con limón. Lo que podemos hacer es colocarle ya sea una rodajita de limón o podemos colocarle una lasca de pepino que se vea bonita. Mi recomendación es, podemos pasar el limón por la parte alta del trago. Y listos. Están listos para disfrutar. Así que, espero que los disfruten. Sabe delicioso, puedes llegar y mezclarlo con soda y listo. Y listo, sí. O soda y si quieres un toque de limón y ya está. Tomar con responsabilidad, por favor. Y cuídense, por favor. No, y tomen agua y coman antes y no manejen y sean de verdad, honestamente, súper responsables. Tenemos que decir eso porque ese es cierto y es necesario. Con una botella de agua. Y hidrátense, por favor. Si quieren, recordarles que si quieren probar los suyos, sus propias versiones de esto en casa, que se pueden ganar gratis. Totalmente gratis. Dos botellas. Una de cada uno. Una de cada uno. No a las cuatro, nada más dos. No se emocionen. No se emocionen demasiado. No se emocioni de falta. No se emocionan. Yo también.